Música 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 que es imposante en la vida y a una bruta cubanina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡A la misión, por ti, por qué! ¡A la misión, por ti, por qué! ¡¿Por qué? ¡¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por ti, por ti? ¡Gracias por ver el video!